Hola, soy Amanda y soy muy fan, y soy muy fan de Claros. Soy muy fan, muy fan, muy fan, muy fan, muy fan de Claros. Soy muy fan, soy muy fan. ¡Sí! Por la mañana, por la noche entera, para el fan no existe barrera. Pegado voy, esta es mi pasión Porque el poder no tiene el paz De mis ídolos, conozco los detalles Su cumple, su hobby, su postre favorito Paso a paso sigo cada personaje Yo soy el artista, el protagonista Y la patinadora que brilla en la pista El número once, una villana El superhéroe que sale el planeta Mi compromiso es con mis estrellas Y no hay nada que a mí me detenga Mis posteos revelarán Todo mi mundo sin edición Soy tu fan, soy muy fan Tienes mi like y mi corazón Soy tu fan, soy muy fan Los que me siguen compartirán Porque el poder no tiene el fan Todos los videos que he mirado Y chequeado despacito Lento, cuadro a cuadro Detalles o puntos he encontrado Quiero, quiero tener a mi ídolo a mi lado Yo no me pierdo ningún capítulo Tengo cético mi ídolo La subo a mi perfil Me siguen más de mil En las historias tengo un corazón Porque el poder no tiene el fan Mis posteos revelarán Todo mi mundo sin edición Soy tu fan, soy muy fan Tienes mi like y mi corazón Soy tu fan, soy muy fan Los que me siguen compartirán Porque el poder no tiene el fan FIB FIB La subo a mi Gracias por ver el video.